Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la última, que no tiene por qué ser la última porque todo tiene continuidad, pero de este ciclo que vamos a intervenir en las asociaciones culturales y demás, aunque 1523, igual que no acabó en estos momentos, pues eso, el 2023 lo seguiremos más adelante y habrá otras conferencias y demás y seguiremos hablando en el 1523. Simplemente, todos ya sabemos por qué venimos, pero presentaros a los ponentes de esta tarde, Javier Cenicero, director del Museo de Najera, Javier Cenicero, miembro también de la Asociación de Amigos de la Historia Najerillense y Esther, que es la presidenta de la Historia Najerillense. Encima, nada más que felicitarlos por los 50 años que están haciendo este año de asociación y simplemente dejaros con ellos. Luego podemos hablar más adelante. Muchas gracias por venir. Pues muchísimas gracias, Fede. Y bueno, mi intervención no soy la ponente, aquí el experto es Javier Cenicero, que es quien me acompaña en la mesa, pero sí que quería comenzar con un mensaje de agradecimiento a todos ustedes por estar aquí en esta tarde tan fría, a pesar del tiempo haber venido aquí a esta sala y también a toda la organización, al Ayuntamiento de Logroño, que es un ciclo que se está celebrando no solamente con este ciclo, sino que está siendo una conmemoración más larga, pero que haya tenido el detalle de implicar a los Amigos de la Rioja y a través de ellos a otras asociaciones culturales que no están en Logroño. A veces se centralizan los actos en Logroño y parece que en el resto de pueblos no hay actividad y entonces pues esto es una oportunidad que nos han dado para poder estar hoy aquí, para que esté presente Amigos de la Historia Nájerillense y para que podamos hablar de las visitas que hizo Carlos V a la zona de Nájera. Para hablar de ello, ¿quién mejor que Javier Ceniceros? Porque es el director del museo y además él conoce de primera mano porque ha dirigido las excavaciones que se han hecho en el Alcázar de Nájera, un Alcázar que pertenecía a los buques de Nájera, los buques de Nájera dependían de Carlos V, entonces pues tiene mucho conocimiento para hablarnos del siglo XVI, de toda esa época, de Carlos V, Nájera, y cómo era la realidad en ese momento. Nosotros hemos aprovechado también para meter esta participación en nuestro programa para conmemorar los 50 años. Son 50 años de Amigos de la Historia Nájerillense, una asociación que surgía en el año 1973 y bueno, os hemos dejado en los asientos un programa que tenemos lleno de actos para conmemorar estos 50 años. Los queremos celebrar pues con el conocimiento, con la cultura y con la divulgación. Así pues que muchísimas gracias al Ayuntamiento de Logroño, a los Amigos de La Rioja por esta posibilidad de participación y especialmente pues a Javier Ceniceros que se ha brindado muy amablemente pues a darnos esta charla. Muchas gracias. Bien, pues vamos a hablar, aprovechando que Carlos V pasó por Nájera en tres ocasiones, vamos a hablar un poco de Nájera en el siglo XVI esencialmente, ¿no? Lo de Carlos V va a ser un poco la anécdota que nos va a llevar ahí, contaremos alguna cosilla sobre Carlos V. Carlos V es especialmente un rey, especialmente viajero y él mismo hace recuento ya en el momento de su retirada en 1556 de todos los viajes que hace y por hacernos una idea pues simplemente en la síntesis que él hace de nueve viajes a Alemania, seis por España, siete por Italia, diez a Flandes, dos a Inglaterra, varias incursiones en Francia y dos viajes a África. En total 40 viajes con otros de menor cuantía. 40 viajes que lo dejaron destrozado físicamente, no solo a él sino a todo el séquito que le acompañaba, que se le quejan en numerosas ocasiones de que no pueden aguantar el ritmo de viaje del propio rey. Carlos V sigue la trayectoria o lo que es necesario en ese momento, la trayectoria de sus abuelos, los reyes católicos, que prácticamente se pasan toda su vida montados a caballo yendo por toda la península con las mismas intenciones que Carlos V, que es afianzar sus territorios, marcar el poder en cada territorio, marcando que esos son sus reinos y sobre todo buscando la confianza de los distintos señores, a veces intercediendo entre ellos para que no terminen de matarse, que es una... todos los señoríos, los señoríos están siempre, sobre todo en el siglo XX, muy enfrentados. El rey sirve de pacificador, dona bienes a uno, dona bienes a otro, se lo retira, depende de cada momento y tiene que terciar siempre entre toda la aristocracia del momento. Carlos V tiene la misma situación con el agravante además del levantamiento del ritismo religioso y todos los problemas que conlleva el imperio germánico. Entonces se pasa prácticamente todo su reinado viajando y con pequeños paréntesis en Barcelona, en España incluso hay un periodo de seis años sin estar siquiera en España. Y que en España sí que deja buenos gobernadores encargados del gobierno de los reinos de Castilla y de Aragón. En los viajes por España recorre solo en la península ibérica 24.000 kilómetros que generalmente se hacen en jornadas de 37-40 kilómetros diarios utilizando la red ya existente. En parte las propias calzadas romanas que no se habían mantenido, es el estado que lo mantenían, pero luego también las calzadas reales, los caminos carreteros y sobre todo los caminos de herradura. Sendas y a veces caminos todavía sin marcar. No se detiene mucho en ningún sitio, siempre va a cortes a una ciudad o por una razón específica y pasa por distintos lugares que gracias a que Carlos V pasa por ahí a veces pasan a ser reconocidos en la historia. Sí que Carlos V es el que pone en la historia o pone en el frente al mundo a una serie de pueblos o ciudades que de otra manera no las conocería nadie. Y su paso es rápido simplemente para pernoctar, comer, descansar lo mínimo y seguir a las grandes ciudades donde ya, como es el caso de Logreño, permanece a veces bastantes días. Y se aloja preferentemente siempre en conventos, especialmente si hay conventos de Jerónimos. Es una orden que patrocina el propio Carlos I y toda su familia. El segundo mantiene también la misma querencia hacia los Jerónimos. Cuando no hay conventos o monasterios adecuados, pues también en menos ocasiones en casas y palacios o castillos de los nobles. Sobre todo, como es en el caso de Najera, cuando quiere reforzar a los duques de Najera en este caso, que son los que le han apoyado, ya apoyaron a su padre y a su madre, apoyaron a Isabel la Católica y claramente quiere dejar a la persona que representa al rey en Najera, ese duque de Najera. Por mucho que los conflictos del pueblo de Najera con el duque sean permanentes. Entonces, quiere dejar eso bien claro. Y por eso se aloja en las tres ocasiones, se aloja en el Alcázar y en el castillo de los duques de Najera. A los viajes habituales, ¿qué hacer? Lo voy a hacer un pequeño repaso. Luego hay que añadir todos los viajes más cortos. En retiros espirituales, en Semana Santa se reunían monasterios para orar y meditar durante la Semana Santa. También había visitas a parientes, encuentros con embajadores o reyes de otra zona para cazar, pero también la caza siempre era importante para Carlos I o para fiestas de todo tipo. Entonces, es un pequeño balance de en qué consistían los viajes y qué requería. El preparativo, los viajes los preparaban tanto los aposentadores del Carlos I como los representantes de la ciudad a la que acudía el propio rey. He puesto aquí un pequeño apunte de los preparativos necesarios en cada ciudad que visita y me he basado en la visita que hace la reina a Najera en 1440. Ahí hay una relación de gastos que anota el ayuntamiento con todas las actividades que están preparando. Entre ellos incluye el alojamiento al rey y a su familia, el alojamiento a todo el séquito que acompaña, de acuerdo con su jerarquía, tanto en palacios, en conventos, en casas importantes, casas particulares, posadas o mesones. Todos estos los aposentadores iban recorriendo los sitios previamente y buscando el alojamiento para cada uno de ellos y concertando el precio. Aquí en España siempre el precio era importante y nada se hacía gratis. A veces lo pagaba el que invitaba o a veces lo tenía que pagar el propio rey o a veces no se pagaba. Luego hay pleitos para reclamar el pago que no se ha hecho. También en el documento este de Najera se habla mucho de la limpieza y reparación de calzadas, calles y plazas. Como ocurre ahora, cuando llega una ocasión es cuando nos acordamos de quitar los baches de las calles, de limpiarlas y que funcione bien en la alcantarilla. Mientras tanto vamos aguantando. Luego para adornar la ciudad de distintas maneras, con la construcción de arcos triunfales es algo muy habitual y con otro tipo de arquitecturas efímeras en las que el propio rey vea el afecto de la ciudad hacia su persona y asegurarse la presencia de público. Son muchos los edictos llamando a la gente que acuda a recibir al rey y de conforma, con euforia, con ánimo. Eso se hacía en bandos en el caso de Najera, en cenicero, en dirigido que vendían de Najera, para que también acudieran a la recepción. Luego se hacían regalos de distintas índoles, generalmente caros y dependiendo del personaje, de todo tipo. Y luego la preparación ya más específica de banquetes, siendo el protocolo adicto a los banquetes en esa época, son realmente, y sobre todo con Carlos V, son especialmente generosos y devenciales incluso. Los más exagerados en Europa son de 75 platos. 75 platos que el rey los probaba todos. Quiero decir que no es que los sacaban y los bucían, era muy aparatoso y además muy al estilo clásico, muy a la romana, con cerdos enteros que al abrirlo salen los faisanes, dentro de los faisanes salen pajaritos más pequeños. Hay buenas descripciones de ese tipo de cosas. Y generalmente se seguía el protocolo que frutas, verduras, sopas, luego pescados de río y pescados de mar. También en Najera, además, hasta los años 60 había pescadores de río. Salen en la documentación del siglo XVI la contratación a pescadores para que pescaran truchas para poder agasajar al rey. En ese caso lo que consideramos es para agasajar a la reina. En este caso sería lo mismo. Luego hay carnes, aves de todo tipo, tanto salvajes como de crianza. Las carnes de caza, de cordero, cerdo, vacuno. Había que poner todo. Y luego todo eso es muy acompañado de especias, con muchas especias. Y luego mezclando también los sabores dulces con miel. O sea, los sabores dulces y salados. Que ahora estamos en España y estamos recuperándolo gracias a la comunidad internacional asiática y demás. Que en España era muy habitual y que desaparece en el siglo XIX. Quizá no sé si es por la influencia del hielo. Cuando se empieza a fabricar hielo, hay formas mejor de conservar las cosas que a base de especias. Pero bueno, hasta entonces todavía la cocina en España era muy especial. Todas las recetas del siglo XVI y XVII y XVIII llevan especias a la de hoy. Y es lo que justifica también la navegación a Oriente buscando especias. Y luego ya por los vinos, todos los vinos. Había todo tipo blanco, tinto, rancio. Y sobre todo a Carlos V lo que le interesaba era la cerveza. Le gustaba más que el vino. Es un día que dispone de cerveza de forma abundante. Ahí terminaba un banquete con los dulces, mazapanes, burrones. Todo lo que se nos pueda ocurrir con los productos de entonces. Entonces, me imagino que cuando los clubes americanos las empiezan a generalizar, los siguientes reyes ampliarían la oferta de productos, pero la cantidad seguiría siendo exagerada. Luego, además, todos estos banquetes iban acompañados de música, danza. Y también la música y danza se utilizaban, se contrataban para actos exteriores. Luego, festejos taurinos. A los reyes eran, no solo a los reyes, los festejos taurinos eran de caballeros, se creaba caballo. Entonces, la aristocracia se lucía en ese tipo de festejos y se organizaban de forma habitual en todos los sitios. No hay constancia que se organizara en Nájera. Pero sí que tenemos, de siglos antes, el primer festejo taurino documentado, se documenta en el barrio de Barea con Sancho Cuatro. Lo reciben ahí, montan una corrida de toros en el barrio de Barea. Es la primera referencia en España a una festividad taurina. Entonces, eso se seguía manteniendo. Y además, los actos religiosos. Toda la familia real es profundamente religiosa. Entonces, acuden a misa, hacen sus relaciones particulares, sus relaciones públicas, sus rosarios. Y entonces, aquí lo harían tanto en Nájera, en el Alcázar o en el castillo donde estuvieran, en la zona particular, en la capilla del Alcázar, que también tenía capilla. Y posiblemente, lo que en Nájera se hace es acudir a Santa María, irían a la Cueva de la Virgen y rezarían con los frailes del monasterio, que también estaban patrocinados por el propio Carlos I. Santa María la Real de Nájera, en esos momentos, ya ha pasado a depender de la orden de San Benito de Valladolid. Ya no depende de Cluny, siguiendo un empeño también real de los Reyes Católicos y de Carlos I. Porque en este momento no puedes tener una organización religiosa dentro del país que depende de otra institución, de otra institución, de otro país. Eso no era conveniente para España y tampoco para Francia. Entonces, ya Nájera, incluso en la Estadio de Nájera, es uno de los promotores, de los que más empeño pone en separarse de Cluny y aliarse con él. Esa es una de las razones para ir a Santa María con ganas a ser agasajado y a refrentar el apoyo de la corona a Santa María la Real. Y de las tres visitas que hace, tenemos la primera de 1520, que es en febrero. Esta simplemente es pernoctar sin más y poner al día siguiente. 1520 es el momento previo al levantamiento antiseñorial o comunero en Nájera. Se produjo en septiembre, unos meses después de haber estado el rey. El rey viene ya de ser coronado y va hacia Santiago de Compostela. Pero unos años antes, en 1515, ya había habido en Nájera un levantamiento antiseñorial con enfrentamientos notables, con toma de rehenes, con todo tipo, que se salda con el destirro de varios personajes de Nájera. Y el duque al final consigue apaciguar los ánimos, pero quedaba ya muy escaldado. La gente estaba muy susceptible, bueno, ya llevaba desde el principio con Enrique de Lara, pero en ese caso ya tenían un punto más exacerbado que antes. Y las quejas de la gente de Nájera son continuas sobre las usurpaciones de Nájera, que se apropia de tierras, encartela y mata de hambre a gente de Nájera, sin razón, que no permite juicios, incluso que se está construyendo el Alcázar, que vamos a ver en terrenos que no son suicios, que son de la ciudad de Nájera y que la ciudad emplea para pastorear el ganado. Entonces, es en ese momento, cuando llegan en el 1520, y la segunda es en 1523, que es justo el momento, casi poco después del gran levantamiento, que acaba con que Antónimo Enrique de Lara sofoca en tres días y que acaba con el ajusticiamiento o ahorcamiento de tres personas de Nájera y que no supone la calma realmente, pero cuando siguen pliteando el ayuntamiento, no la gente de Nájera sigue pliteando con el duque durante casi 200 años más. Pero en 1523, lo que Carlos V sí que es reafirmar un poco la autoridad de Antónimo Enrique de Lara como duque de Nájera. O sea, eso sí que sirve para eso. Y a la siguiente de 1542, esta es la que tenemos algo más de información, y es la que pernoctó en el castillo de la gota de Nájera. La de 1520, sabemos que pernoctó en el Alcázar porque en la carta que después del levantamiento de 1520, que Antónimo Enrique de Lara escribe a Carlos V, señala que los rebeldes han tomado en Alcázar aquel lugar en el que usted se alojó cuando nos visitó la vez anterior. Sí que sabemos que en 1520 se alojan en Alcázar, pero en 1542 ya se alojan en el castillo de la mota de Nájera. Y ahí sí que tenemos una pequeña descripción de qué es lo que prepara el duque para asajar al rey. Y habla de que lo alojó en el castillo, que estaba adornado, la parte para su majestad, la sala atendida de tapicería, un dosel de tisú frisado, figurado de terciopelo, garmesí y verde, la cámara atendida de tisú de oro y terciopelo verde, el adorno para el gran lecho de tisú de oro frisado, el retiro de tapicería. Las habitaciones del príncipe, Felipe II, que le acompaña en esta ocasión, de lo mismo, su cámara atendida de tisú de oro y terciopelo garmesí, subretido de una tapicería de hilo de oro y de seda muy rica. Y abajo en el patio, vamos a ver lo que queremos que es el patio del castillo, fue obsequiado su dicha majestad y todo a su corte muy abundantemente. Y en el patio había un aparador de ocho anaqueles de alto con la vajilla dorada. Realmente en un banquete la gente se disponía en las mesas a distintas alturas según su jerarquía y el que invitaba mostraba su riqueza, su gloriosidad, generalmente con una estantería en la que disponía la mejor vajilla, la vajilla de oro, de plata, de distintos metales o la de cerámica más lujosa. La loza dorada se puede referir tanto a la vajilla metálica como a la loza dorada importada de manises de la costa levantina, que era la más lujosa y la más cara de la época. Vamos a ver algunos ejemplos que hemos conservado en Nájera y cómo son lo que no hemos conservado en Nájera pero que está entero. Entonces, esta estantería, este armario, reflejaba un poco la importancia económica y política del personaje que invitaba. Esto se ha visto en alguna serie de televisión que estaba bastante bien pintada, salen incluso en algunas escenas de banquete, sale de vez en cuando al fondo un armario con toda la vajilla puesta. Parte de ella también se empleaba durante el banquete. Ya empezamos a hablar un poquito después de la introducción un poco de cómo era la Nájera que encuentra Carlos V al llegar. Aquí vemos un poco el plano, lo que era Nájera, el casco actual de Nájera, un desarrollo urbano que tiene y lo que era a finales del siglo XV. Como veis, es muy reducido. Ya Nájera está sentada en la parte baja junto al río. En el entorno de Santa María la Real Santa María la Real es el elemento que atrae el desarrollo urbano de Nájera que se va desarrollando alrededor de Santa María y a partir del puente de piedra que cruza el río. Anteriormente, de la ocupación medieval incluso musulmana de Nájera la encontramos en las laderas de los cerros tanto en el castillo de la Mota como en Malpica o detrás del castillo de la Mota que es una zona más soleada. Hay restos arqueológicos que abarcan desde la época centibérica hasta la entrada de Almería. Pero ya en el siglo XVI eso ya ha dejado de existir y la gente se ha sentado en la parte baja de la ciudad en una zona inundable del río Nájarilla que hasta los años 60 del siglo XX se inundaba prácticamente todos los años. El casco es muy reducido como podéis ver. La calle, el camino de Santiago es la salida hacia Santo Domingo que es esta y el puente que cruza ahí el recorrido que es la calle mayor actual. Ya en el siglo XVI se amplía ligeramente con la creación del convento de Santa Elena de las Clarisas y la iglesia de Madre de Dios. Esa privada que están, así no se distingue, la gente ligeramente no las diferencia pero están una al lado de la otra y poco después se hace también el convento de San Francisco. Eso ya amplía el espacio ocupado que no el casco urbano porque tanto el convento como San Francisco son casi todo el espacio es vuelta. Pero ya hay indicios de que la manzana que está enfrente del puente ya existía, que había posadas, que había instalaciones para alojar a la gente de paso y luego el duque de Najera ya está más confirmado la existencia de otro palacio del duque de Najera lo que es la Plaza del Mercado que llegaba desde la Plaza del Mercado hasta el río Najerilla y que crea infinidad de pleitos con la gente de Najera que le acusa de acroparse de un terreno que es suyo no dejando pasar a los vecinos para seguir el camino hacia San Milán e impidiéndoles el pescar en un tramo del río que tenían concedidos los pescadores que se dedicaban que vivían de la pesca en el río Najerilla. El casco urbano como veis es muy pequeño muy reducido pero hay que complementarlo con el casco urbano de Cricio y de Cenicero cuando se habla de Najera se habla de población se habla de gente incluyen no siempre diferencian la población de Cenicero ni la población de Cenicero hasta el siglo XVII Cricio y Cenicero eran Najera eran dos barrios de Najera. Ya para un punto de los distintos elementos hemos hablado varias veces de los cerros de Najera aquí tenemos el mismo casco es una foto más antigua el casco urbano de Najera y el recinto fortificado abarca todo el casco urbano desde la plaza del mercado al norte siguiendo por las trascenas de la calle mayor hasta el puente el arco de la estrella hasta el tal el cortado de rocoso encima está Malpica que es el cerro que tiene la cumbre ese es un recinto amurallado que estaba ocupado por lo menos hasta el siglo XIV el muro fortificado desciende hasta los pies de Santa María ahí cruzaba por la puerta del arco y enlazaba de una forma que no somos capaces de precisar con el castillo situado en la cumbre del perro y que muere también en el cortado rocoso a media altura y en la zona más llana encontramos el Alcázar que es donde hemos desarrollado las excavaciones desde el 2002 hasta el 2006 y cuya catalogación de materiales no termina todavía entonces vamos a ver un poco los distintos elementos Malpica aquí vemos el tipo Malpica todo el perfil que se ve es una línea de muralla una muralla de 2 metros de anchura está excavada pero se aprecia bien la línea que desciende hasta los pies de Santa María y que en este lado incluso pudo tener fuso en la foto de abajo vemos la línea de muros que van hacia la cumbre hacia la cruz y esta puede ser la zona de entrada que es una vaguada que se entra desde la carretera de Santo Domingo y esta zona se llama Los Osarios en la actualidad es una buena referencia a qué es lo que aparece en esa zona que serán enterramientos entonces creemos que esa es la entrada al castillo de los judíos o a la fortificación musulmana la costumbre los enterramientos judíos y los musulmanes aparecen en la entrada de las ciudades los caminos de entrada a la ciudad en este caso la entrada más fácil para este retinto es a través de los Osarios no hemos excavado ni hemos hecho ninguna suelición que eso hay que comprobarlo pero sí que hay las evidencias de que eso es así y dentro del cerro de Malpica pues aparecen estructuras de todo tipo aquí vemos muros hasta de 4 metros de altura luego muros colgados de 2 metros también de mapostería y sillería repartidos por todo el cerro el cerro de Malpica es el castillo de los judíos por lo menos parte de él es el castillo de los judíos de Nájera que tenía su propio fuero los judíos lo defendían y lo mantenían después de la guerra entre Pedro I y Enrique II se destruye la alfama de Nájera los judíos casi los exterminan y los pocos se quedan ya sin estar en la parte de abajo de la ciudad posiblemente detrás de San Miguel que ahora llaman la judería en esa zona no con la estructura que tiene ahora sino que en su propio recinto cerrado entonces el yacimiento este de Malpica es interesante porque se cierra en el siglo XIV tenemos elementos medievales prehistóricos en todos los sitios pero ya la cerámica del siglo XV del siglo XVI no aparece todo lo que aparece es cerámica noquineriada y cerámica anterior entonces es un a la hora de investigar nos da una cierta seguridad arqueológica para situar los elementos lo que pasa es que su excavación y su estudio es muy complejo porque está justo encima de la ciudad y la erosión como es la carcava todo eso ha ido abriéndose por el agua y cae todo sobre la ciudad enfrente está el castillo de Malpica el castillo de la Bota en el otro lado aquí he puesto una foto del año del vuelo aéreo del 56 donde se ve muy bien el perfil del castillo aquí no han crecido los pinos están algunos recién plantados entonces la primera línea marca lo que ahora llamamos decimos que es pensamos que es el foso pero que viendo la foto puede ser incluso un primer recinto anterior al recinto más fuerte y en el centro ya otro muro que corre de la balada en el cerro con una gran torre un gran espacio cuadrangular en el centro y en el lateral norte estaría la zona del patio de armas con el aljibe y demás que vamos a ver ahora no se ve no no se ve nada no se ve nada bueno pues se ve el lado de encima de los pinos las líneas se ven el perfil se ve bien no porque en esta foto es de las que mejor se ven el lado que da la ciudad estaría el foso el foso o ese primer recinto y luego en la cumbre en la parte más alta en el centro hay una espina que es todo un muro que se conserva bien y en el centro en la parte más alta aprovechando un salito rojoso el espacio más fuerte la torre fuerte o el espacio principal del castillo y al norte estaría la plaza de armas lo vamos a ver ahora en foto estas dos imágenes son del foso vemos la vaguada que hace una persona andando por el centro a la derecha estaría el muro primero que es el que vamos a ver ahora aquí vemos la línea esa es una línea de muro está sin excavar pero en los extremos sí que sale el compuesto de una postería los pinos es la ondonada del foso y a la derecha hay también una pequeña vaguada habría que quitar toda esa tierra derruida que anula ese es el muro que nos lleva hasta la zona principal el centro que es la foto de abajo que las esquinas se conservan todavía siñería que puede ser una parte natural un saliente de roca natural que se aprovecha se forra y se refuerza con la posterior y detrás de estos estaría ya aquí vemos en la foto de arriba se ve bien la ondonada del aljibe no está escado pero eso es un aljibe que no es y luego en la parte derecha son los mismos muros de antes vistos de la otra de la otra cara del lado norte y todo ese espacio sería lo que creemos que sería el patio de el patio de armas del castillo donde recibieron o pasajaron a cargos ya en la ciudad nos queda la foto de la izquierda que es el arco de la estrella la foto de la derecha es la continuidad de la muralla detrás del arco de la estrella que está como vemos muy deteriorada pues esta foto es de hace 12-14 años ahora está bastante más deteriorado pero vamos a ver no se ha caído esto está todavía y ahora vamos a ver dos cosas que no están es en los pies de Santa María vemos el muro que viene que baja desde Malpica y aquí se encontraba la puerta del arco que separaba la ciudad de la bancada a la ciudad y todavía en los años 70 finales de los 70 quedaba un torreón ahí donde está la flecha en una foto tenemos un torreón circular que es la misma foto de la derecha ya en color finales de los 70 que es una postal de la llenajera la que de casa unida pues se ve también el torreón que ha desaparecido desaparecido desde los 80 y ahí una enmienda entonces esta era la puerta que se paraba que cerraba la ciudad en este extremo y que marcaba en el 18 en la casa de Marquete de la Senada es la que marca la calle del arco arriba y la calle del arco abajo y eso ya está más urbanizada toda esa zona y entonces se diferencia en los otros tramos de la calle y como elemento importante que nos queda en la ciudad ya dentro del monasterio que es el que vemos ahí es el escudo de Carlos V que se hace a ver junto al apoyo que Carlos V ofrece para la construcción del trozo de los caballeros de Najera es una pasada de escudo la pintura que vemos es lo que queda de la pintura original se restauró y se restauró con mucho respeto y además que no hacía falta añadirle más color el color que conservaba se ve muy bien los diferentes tonos el fondo dorado que se ve en la parte superior el fondo del escudo queda por ahí no ha hecho falta reconstrucción para imágenes eso estaría dorado si lo repitamos no quedaría demasiado un cromo pero así queda muy bien y es el escudo imperial con las dos cabezas de águila las cabezas sí que son esas las restauraron en medios del siglo XX creo que hicieron unos canteros gallegos pero porque las habían estaban rotas pero el resto es el original con las alas el escudo con el pezón de oro el vellocino de oro colgando las columnas de más allá de los reinos marítimos y luego los distintos cuarteles con todos los reinos de Carlos V en la primera visita no estaba ni siquiera creo que estaría empezado la obra del claustro si era del refectorio pero en la obra del claustro hay dificultades luego para obtener primero dinero y luego obtener piedra y en el 29 en 1529 es cuando se le pide al duque de Najera que tiene lo posible para facilitar la llegada de piedra de San Asensio para la construcción del claustro la causa posiblemente la causa de que no llegara la piedra era el propio duque de Najera que no era muy amigo de los monjes y que estaba empeñado en las obras de su hija en Santa Elena y todavía no había empezado el convento de San Francisco pero estaba reparando y reconstruyendo también el alcázar entonces en eso es tira y afloja tira y afloja que se mantiene ya la propia fundación de Santa Elena crea un conflicto con el haga del monasterio con el monasterio la fundación de San Francisco también tienen que andar las obras papales y las incidencias por supuesto el monasterio de Santa María veía mermar con estos monasterios más en Najera su influencia su peso económico y religioso disminuye entonces no estaban por la labor y entonces el duque sí que lo hacía con esa intención también de ir al cielo pero también de eliminar parte de la influencia de los frailes y contaba con el apoyo del obispo de Calahorra también el obispo de Calahorra que estaba y quería limitar eso de los propios felios de Santa María la Real entonces en el 29 posiblemente el control de la guerra está en obras Carlos V cuando conoce Santa María la Real todavía se acaba de terminar la iglesia están empezando a plantearse la construcción del claustro pero está San Jaime y San Miguel también construyéndose poco después empezaron el resto de conventos y en Alcázar el duque se lo está haciendo todavía o rehaciendo después del levantamiento del año 20 entonces eso era hubiéramos un paso de carruajes permanentes de carros de mulles y demás que pararían para pasar al recto pero en el 43 ya cuando era la última visita de Carlos V sí que estaría ya terminado el grosso el grosso bajo y ya estaría el escudo en su sitio entonces sí que lo hubo esta es la referencia más directa a Carlos V de Májera lo demás son cuatro textos y tenemos donde ver los sitios y los lugares por los que anduvo y por los que descubrió su visita y el elemento esencial es el Alcázar de Májera que está en 1520 y posiblemente en la visita de 1520 también estaría en el Alcázar porque es la zona residencial del cerro de la fortaleza de Májera y donde vivía además el grupo de Májera pues aquí vemos un poco un esquema de lo que son las excavaciones lo que hemos recuperado en las excavaciones realizadas hemos excavado el borde del Alcázar y una zona de acceso peatonal entonces los primeros muros que vemos el muro 1 y el muro 2 corresponden a las construcciones medievales que ya en el siglo a finales del siglo XV y XVI ya no son prácticas son estructuras que no soportan la artillería entonces ya no funcionan y lo que hacen los duques de Májera es construir por encima de todos estos muros salvando todos estos muros una entrada peatonal pavimentada de las que vamos a ver ahora para llegar en el mudo 5 justo en las escaleras y se gira la visita y se accede por las escaleras a los seguidores el acceso sigue por aquí lo vamos a ver ahora estas son las escaleras de entrada los quicios de hierro de la puerta están en su sitio son unas escaleras que giran y la otra puerta y se accede al patio porticado estos círculos con pavimentos con motivos geométricos esto sería toda una zona porticada que ahí luego estaría el patio un claustro un patio con pilares y demás y el patio central que es lo que todavía no hemos excavado lo que hace Antonio Manrique sobre todo Antonio Manrique de Lara es construir o reforzar este espacio este es el gran edificio que hay en la zona puede ser posiblemente la gran torre de la que se quejan que está que dicen los de Najera que está construyendo en un terreno que no es suyo una gran torre con mazmorras donde encierra a la gente y los deja morir de hambre o de enfermedad en varias ocasiones hay nombres incluso de los afectados esa es la gran torre y a partir de esa torre se construyen los muros cinco y seis con las escaleras y las habitaciones que están en el extremo izquierdo que siguen toda la línea del cortado que se puede ver desde sus ventanas se venajera alrededor del patio central vemos en la siguiente ya hemos eliminado parte de los aquí vemos en gris ese día todo el empedrado que se construye la zona de acceso para llegar al patio central y luego las habitaciones la habitación una habitación tres que seguirían hacia arriba alrededor del patio incluso alguna habitación del muro cinco hacia abajo ahí habría otra habitación que tenemos el paso con la marca de los azulejos que decoraban ese paso pero la habitación se la lleva a la erosión entonces al excavar debajo aparecen en la depositiva anterior salían algunos hilos de algunas estructuras musulmanas y anteriores pero eso después estuvo ocupado ya con una habitación del siglo final del siglo XV y el siglo XVI y luego ya desaparece aquí por poner unos ejemplos de las estructuras más antiguas son estos contrafuertes y estos lienzos unas pilleras huecos además refuerzan el muro todos los muros lo que hacen tanto es servir de defensa como de soporte de refuerzo de contrafuerte de la ladera se van escalonando en altura y de hecho uno de los muros el muro cuatro se construye simplemente para reforzar el terreno y que no se no se venga abajo antes de construir la calzada por encima de todos esos muros arqueológicamente hemos comprobado la existencia de una barrancada una luz de tierra que se lleva en la parte central de los muros toda una riada de agua y ese muro luego lo construyen para cortar esa avenida que no vuelva a ocurrir antes de construir el empedrado no se ve el muro queda junto por el empedrado pero refuerza toda la ladera los muros estos anteriores hacen lo mismo para las dos funciones aquí lo vemos un poco mejor más en conjunto son muros paralelos y sobre estos muros son los que se desarrolla el pavimento ya de finales del siglo XV y XVI reparado en al menos tres ocasiones pero hay tres capas de pavimento con los mismos materiales hay un espacio cronológico muy corto entre unos y otros entonces se van a dar readaptando a las estructuras que se van construyendo aquí hay incluso un refuerzo del torreón circular se hace un refuerzo y el pavimento siguiente se hace rodeando ese torreón aquí vemos otra vista del pavimento desde arriba y aquí lo vemos todo el desarrollo esta foto es antes de excavar y ver los muros que hemos visto al principio que están todos debajo de todo esto donde está el serón ahí en el centro es justo la puerta de entrada aquí lo vemos también los de abajo son 12 metros de altura de desnivel lo que abarca este espacio y aquí vemos las escaleras y la entrada ya a patio se sigue por aquí se entra por ahí aquí son escalones grandes todos con espigas con motivos con cantor rodados se llega a la puerta de aquí y aquí está ya la zona cubierta del patio por debajo de todos estos pavimentos aquí hay una alcantarilla que cruza que vive desde el centro del patio para recoger el agua y evacuarlo al exterior del recinto y además se tiene que reparar varias veces y se ve la reparación se ve en el empedrado las escaleras son diferentes y sin embargo aquí no se ve debajo de estos empedrados ahí no se detecta y sigue hacia el centro estos son los los motivos geométricos que ya hemos dado aquí no tuvimos suerte porque justo después de limpiarlo y antes de hacer las fotos se cae una torre de agua impresionante y vuelve a ir a hacer barro toda la zona y luego lo pudimos hacer y luego algunos elementos singulares al lado de la escalera de entrada pues tenemos este recinto con suelo de cal en el que se abre una escalera cortando los muros una fase posterior a la construcción de los muros para acceder a un recinto de las estructuras antiguas un recinto cerrado y cubierto con bóveda que pensamos que da un puro servicio de calabuzo porque solo se puede acceder desde esa habitación que está justo defendiendo la entrada a la habitación y que la única ventilación que tiene es esta pequeña ventanita y estaba cubierto con una bóveda en la ventana de Pablo y Orbe rehecha esta no es de original hecha a la misma vez que el resto de muros sino que está corresponde a otra fase y luego hay las habitaciones que pudo las que pudo estar si no es en esta en otra parecida en Carlos V pues son estas las habitaciones con suelo de cerámica con tacos de colores habitación a la que se ha cedido desde la habitación superior por esas las escaleras que vemos ahí al lado de las escaleras vemos estas son las escaleras de las que se ha cedido desde ahí ahí sí que aparece el suelo de otra habitación y sobre todo este suelo estaba el piso de arriba todo el suelo de la habitación superior y ahí tenemos la escalera donde está el halón esa es la chimenea para calentar la habitación aquí hay una pequeña hornacina con unos escalones que no van a ningún lado que es una hornacina decorativa decorada con azulejos y en este otro lado tenemos los escalones para asomarnos a la ventana sería una ventana con los laterales forrada y decorada con azulejos y en la siguiente foto vemos un poco el paso a la habitación siguiente que ha desaparecido es este decorado con un paño con un motivo rombo de azulejos que no están esos sí que habían desaparecido pero la infronta la marca de los azulejos sí que se conservan en el centro también hay restos de varios municipios centrales decorativos que vamos a ver en algún detalle aquí vemos los muros todavía de adobe que delimitaban la habitación este es uno de los paños decorativos que aparecen cerámica de cuenca y arista y demás aparece en el suelo que no suele ser lo normal porque normalmente aparecen arrimaderos en las paredes y no en el suelo pero aquí aparece lo que hemos encontrado siempre aparece en el suelo y luego hay muchísimas piezas muy desgastadas de pisar o pisar o sea casi en algunas ni se ve el vidrio han perdido toda la decoración por haber estado precisamente en el suelo es lo raro también conocemos el 10% de la alcance desde que ponemos una parte mínima aquí vemos la ventana estos son los escalones de la ventana y las marcas de los azulejos estos sí que serían azules por el tamaño hay veces que sí que podemos saber que azulejos son todos son del mismo tamaño y este es el espacio decorado con azulejos azules en la composición y vemos todos los que faltan estos se han quedado en su sitio a ver si me aguantan y aquí vemos incluso en la parte superior los azulejos el suelo de la habitación superior nos hemos pasado excavando por dejar intentar descubrir qué era que simplemente es una rutina y aparece el suelo de la habitación superior aquí vemos otra vista con el lateral y las ventanas que daban las características arquitectónicas del edificio son bastante comunes como las que hay en otros muchos palacios de la época y las conocemos gracias a los restos de piedra labrada rayada y tenemos una bala austrada está al revés lo que está apoyado en el suelo es el pasamanos y lo que no sabemos es dónde estaba colocada pero aparece en el entorno de ese gran edificio esa gran torre que hay a la derecha en ese entorno es donde aparece la bala austrada casi todos los fragmentos de la bala austrada aparece también el escudo de Antónimo Enrique de Lara que es el que está a la derecha es un fragmento del escudo y lo significativo lo curioso de esta bala austrada es que son piezas grandes piezas de cinco columnas como sistema para hacer una bala austrada es complicado hacerte una pieza de cinco columnas y luego que encaje y que no se rompa ninguna a ver si se rompe una pues así se volverá a empezar otra vez a hacer la pieza y eso sí que es claro que son grandes bloques y eso no sabemos habrá que investigar porque queda mucho por trabajar para ver dónde estaba colocada aparecen también piedras labradas pues con soles soles con ojos y cara también es una referencia a Carlos V el César que aparecen en otro tipo de elementos también a Antonio Enrique de Lara también le interesa la vara delenajera es como la pelota y ver que está bendecido por la mano del César símbolos que en otros lugares son referencia de Carlos V aquí también lo serían o elementos decorativos de escultura y de todo tipo de tracerías las habitaciones estarían decoradas con estupos tanto geométricos como motivos vegetales o figurados y también con pinturas con letras escritura con todo tipo de colores o paños paños de oro paños de oro y demás hay un montón de piezas que son más significativas y luego en los laterales en los suelos la la azulejería aquí tenemos los de cuerda seca un poco distintos motivos tanto figurativos heráldicos como geométricos las de cuenca y arista es otra técnica que se hacen pequeñas cuencas para que no se meten los colores con distintos motivos son azulejos procedentes de Sevilla de Toledo algunos también de Aragón y los dictados de Valencia hay algunos de ellos que según los especialistas de Inglaterraínica de Toledo nos dicen que esos son de Najera que no esos modelos no aparecen ni enseguida ni en Toledo sino que están hechos en Najera entonces posiblemente hubiera alfares que también trabajaban tenemos la duda de cuando se hace la obra el encargo de azulejos si lo que se hace es encargarlos en esos centros y los traen los transportan a Najera o lo que se hace como ocurre en varias ocasiones en Aragón es traer a los alfareros de Toledo o de Sevilla e instalarlos en Najera y que estén trabajando ahí produciendo los necesarios para la obra eso nos queda la duda pero es más cómodo traer al alfarero que traer todas las piezas porque son muchos miles de piezas lo que hay que traer al final y en Aragón sí que en varias iglesias de Aragón se constata el desplazamiento de alfareros alfareros que luego se quedan algunos vuelven a su casa pero otros se quedan en Zaragoza y siguen trabajando y modifican y mejoran y amplían el catálogo y la variedad de azulejería local estos son los azulejos pintados y azulejos en relieve de la izquierda es casi la fábula de la zorra y las uvas es un racimo arriba se adivina un animal que parece queremos que sea una zorra que daría muy bien con la fábula que está teniéndose poner en las uvas luego hay leones de todo tipo hay motivos vegetales o personajes que saben de perfil este está muy desplazado y aquí veo en los primeros que he puesto esta diapositiva composiciones diferentes que se pueden hacer con esos azulejos por hacernos una idea se hacen grandes rosetones y todo tipo de combinaciones a veces la misma combinación depende si miras a uno o miras a otro tiene las dos combina las dos formas y por poner algo ya pues el palacio de Pilatos donde los azulejos en esta misma época están todavía puestos en su sitio hay palacios más cerca y algunos también en muchas restauraciones se han arrancado casi todos incluso se ha tirado la escombrera parece mentira pero ocurre pero aquí por suerte estos son todos de principios del siglo XVI y todo el palacio está alipatado hasta el techo está completo todo el catálogo de azulejos están todos a veces un paño y el siguiente no tiene nada que ver pero al final el conjunto es muy agarrado pero queda muy bien y abajo en la foto vemos lo mismo los azulejos y la parte de arriba con estupos y con pintura la foto de la derecha es de un suelo desde un alfarge con las baldosas estas baldosas no las hemos encontrado en la excavación pero sí que aparecen en la derecha en la escobrera de la arcana es el mismo modelo de baldosas aparecen también en Logroño y aparecen incluso en Arnevillo y en algunos sitios más aparecen mucho que son de origen Sevilla desde Santana luego los remates con pizas lisas remates para frisos tejas migriadas de todo tipo y luego la estalla por el momento de su persona por poner alguna otra cosa de las que no sale está ahí muchísimas cosas al cine de todo tipo como es regales, llaves ratones botones piezas decorativas o piezas de apuntes de muebles y luego hay la vajilla que emplearon en las visitas de Carlos V qué tipo de vajilla pues ya hemos dicho que hay una dorada a la que lucen generalmente el Alcázar se abandona a finales del siglo XVI entonces lo que encontramos la generalidad es la vajilla la vajilla más común la vajilla lujosa la buena vajilla de los buques de Najera es la que se llevan a Madrid cuando abandonan Najera los que la abandonan ellos cambian de residencia entonces todo lo bueno se lo llevan y aquí de lo bueno solo encontramos lo que se les ha roto lo que se tira a la basura por roto eso sí que lo hemos encontrado pero nos aparece la vajilla digamos de segundo nivel sobre todo la vajilla blanca que es una vajilla cara pero esa es la que se utiliza digamos más a diario y es la que acompañaría a esa otra gran vajilla en las recepciones que le hacen a Carlos I y por empezar tenemos para el abastecimiento de agua en el palacio de los buques viendo la cantidad de vajilla que hay comía habitualmente muchísima gente o sea en los buques de Najera tenían sus servidores o criados muchos de los cuales les tenían la obligación de darles de comer diariamente otros no los cobraban en dinero pero otros eran directamente en especie y acudían a comer entonces al final para abastecer el Alcázar es un palacio importante se necesita una gran cantidad de agua y aparecen varios centenares de cántaros para cantarear y subir agua del río de la fuente no porque la fuente que se podía estar los tres capos de fútbol es agua más salada la mejor agua es la del río y aquí tenemos un tipo de cántaro que es el de cuadrado con motivos geométricos en que hay centenares de motivos y combinaciones parecen todos iguales pero luego casi ninguno es igual y por suerte hemos podido reconstruir los perfiles completos y que se sostengan de pie hemos visto el cántaro normal el grande luego cántaros medios cántaros y luego incluso unos botijos que son de dos asas aquí os lo tenéis que creer que es el de la derecha hacia abajo son dos asas y un pitorro central ese no tan es pitorro pero tenemos los pitorros sueltos pero no coinciden con ninguna de las piezas que tenemos para pegar y los cántaros tenían sus tapaderas decoradas también con motivos geométricos y luego dentro de esta cerámica tanto en los cántaros como en el resto de cerámica lo que se aprecia hay tal cantidad que se aprecia muy bien la calidad y las diferencias entre distintos alfares no sabemos de dónde son los alfares son del valle del Ebro de esta zona pero sí que diferenciamos piezas de alfares diferentes por la caligrafía el dibujo por la calidad de los barnices siempre de diferencias 4 o 5 tipos de barniz hemos analizado la cerámica pero nos da las mismas conclusiones que a nosotros nos diferencia grupos de cerámica pero tampoco nos llega a precisar de qué parque en concreto del valle del Ebro son esas cerámicas pero seguiremos insistiendo o para cocinar tenemos aquí esta cerámica de mica de la zona de Zamora es una cerámica muy refractaria con piezas muy delgadas muy ligeras pero resisten muy bien el fuego entonces de esta sí que tenemos en aro referencias a la transacción de precios que el ayuntamiento hace de estas piezas en aro y estas las encontramos en el globo en el casco viejo pero también en Najera en el Alcázar es la cerámica que se emplea para cocinar hay otra cerámica en el rayo de otro tipo que también se emplea pero la más resistente es esta y tenemos cazuelas planas con cucheros pequeños cucheros las tapaderas habituales y luego piezas ya más grandes o estas de gran tamaño como si estas esquinas ha sido posible reconstruirlas pero hay bastantes piezas esta es una cerámica que desde época romana a la calidad del barro se distribuye por toda la península desde la zona de Roma hay piezas a veces tenemos dudas si son romanas o son posteriores pero se emplea la cerámica de mica se ha venido empleando y la empleamos hoy en día para los chuletones y para este tipo de cosas las muelas del pan como es esta no se emplea porque ahí se consigue un pantano y todos los barreros la zona de arcilla de esta arcilla clara y muy resistente quedó debajo del agua también entonces ya la simpleidad es de las mediaciones pero es más roja y más áspera y luego la vajilla de loza la loza blanca pues tenemos aquí todo tipo de platos vamos a ver distintos modelos y ya veis aquí esto los cuadritos sobre todo por la cantidad de piezas son 108 piezas metidas de este modelo en concreto de plato luego hay que no son de esos platos que son de otros pero que no se pueden y la medida se corresponde siempre son platos de las dimensiones muy homogéneas hay platos pequeños platos grandes os voy a pasar simplemente para que veáis distintos modelos estos son de medio baño que están bañados en blanco solo por el interior son los que más baratos que los que están bañados por las dos caras con la interior es la que funcionaba a la hora de cocinar y a la hora de limpiar es la higiénica la otra digamos es de movimiento sin más la más abundante es la de medio baño el plato con el fondo converso son pequeñas variantes que no sirven para clasificar sobre todo para identificar a veces poco vigile con distintas calidades de barrio y de barrio en los modelos de plato luego algunos con más ala y muy profundos que son para salsas para en el ala estirar o retirar parte de la salsa luego platos más grandes también ya de 26 centímetros hasta de 40 platos algunos reproducen modelos de metal también como es el caso de este en muchos de los cuadros de la época para este tipo de plato en metal en plata o en otro tipo de metal en las alas hay para distintos usos luego los de baño completo no son las mismas piezas que estos son de otro tipo de alfa la forma de hacer la base de hacer el ala no tiene nada que ver con los otros platos lo cual nos indica que están compradas en otro sitio estos posiblemente sean más de Valencia en la zona de Valencia algunos facetados recortados también hay platos metálicos o grandes platos como este tenemos unos de 40 centímetros que puede además tiene restos de quemado puede ser hasta un brasil más en plato eso también como tenemos tapaderas tapaderas que se tienen también de cuenco de pequeño cuenco saleros especies de otro tipo de hecho las especies eran muy abundantes luego piezas ya más grandes en la mesa se traía la comida en grandes bandejas que se colocaban en el centro no había aunque tenemos cientos de platos en ese momento no hay el servicio no es con plato individual se sacaban al centro de la mesa y ahí va cogiendo todo el mundo y en todo caso son platos auxiliares de apoyo que se comparten en la misma es como ahora pero nos extraña que haya tantos platos la cantidad es tremenda de platos y el resto de piezas y aquí para el servicio más de conjunto pues tenemos los ataifores de medio baño también de baño entero ya de mayores dimensiones de mayor profundidad con distintos perfiles también de baño completo que también son diferentes de los que son de medio baño o hay cuencos torquios razones hay botes de todo tipo necesitan dimensiones y tamaños en las tazas estas cuanto más pedidas están muy rotas pero se identifica bien en el perfil y luego aparte de los platos los otros elementos son las escurillas de orejas con apéndices que vemos que están en la jera son muy habituales y sobre todo están recortadas a navaja no están hechas a molde estas son las de medio baño y que tienen distintos cortes diferente número de cortes en los laterales hechos también a navaja manual se pegan y luego con la navaja se hacen cortes y se aplican de esto hay también cientos de piezas tenemos 140 de este modelo la variedad depende del número de cortes hay de 2, 3, 5 hasta 7 cortes todo de distintos tamaños hay unas más pequeñas también como salselas y demás luego las de baño completo las asas son completamente diferentes ya están hechas a molde y llevan motivos de flores de lice en este caso motivos vegetales o simplemente hace recortes muy complejos luego las jarras o jarros en la época el jarros tiene una salaja tiene dos asas entonces ahora le llamamos jaza los técnicos de medio año también con la parte superior del cuello exterior también baño en blanco niñas izquierdas minajeras y más jarras de baño completo con asas más complejas con formas y tamaños muy diversos algunas de estas estas dos que aquí aparecen en varios cuadros de siglo XVI o jarras estas con unas jarras de pico que reproducen también piezas metálicas estas están muy bien elaboradas son de baño completo las de plata son las de lujo estas son las de menos lujo pero también son caras muy complicadas que hay que tener mucha vida para hacer esto y antes llevan asas muy complicadas con unos recortes muy complejos y estas están basadas en estas piezas que son las plantadas originales de las que copian esas piezas en cerámica y la de la derecha de abajo es en loza dorada y polícrona también repite esta no tiene pico pero hay otras con pico con esta misma decoración es la más cara con hojas pintadas a veces la reconstrucción se hace lo que se puede pero no siempre en dibujos siempre se puede dibujar pero para fotografía creo que hemos conseguido bastante esas cosas luego hay otro tipo de piezas estas azuladas que son ya de la segunda mitad del siglo XVI y luego la cerámica lujosa la vajilla de loza dorada lo que encontramos son fragmentos o sea piezas que se han roto han dejado de usar y se han tirado a la basura entonces hemos encontrado a la basura entonces vemos algunas de estas piezas y son piezas sueltas que además se deterioran la más completa es esta de aquí abajo que aparecía dentro del contrafuerte está decorada con el dorado con una imitación de letra árabe pero que posiblemente no sea letra árabe que se ha borrado casi toda se ha borrado porque esta cerámica lleva tres opciones y se conserva enterrada se deteriora mucho o sea se queda muy blanca muy mate y que se le va entre pocas todas las piezas por ver esto las piezas originales digamos serían estas estas son las que hay reservadas todavía la primera es un poco anterior pero es las que encontramos en la casa de Alba o las encontramos en Londres en Galver que se conservan platos y braseros espectaculares esta cerámica con esta decoración muy compleja que con las posiciones de los moriscos desaparece se olvida se pierde la técnica del dorado y hasta las finales del 19 no se vuelve a retirar eso cuesta muchísimo y luego además los mariquíes de Alba son un agente importante que está al tanto de las novedades y quiere tener las últimas novedades también encontramos porcelana china de las primeras importaciones que traen los portugueses a la península ibérica los manrique del ara pues ya disponen de porcelana china por lo menos se la llevan esta es el logro que no nos encuentran más que fragmentos de esto y por supuesto tiene también cerámica italiana que está de moda que son las tres piezas de abajo son loza de Italia importada de Italia también con una decoración característica que tiene un punto no llega a ser porcelana pero casi son limitaciones que intentar reproducir igualarse a la porcelana china y esto respecto a la vagina y luego el resto de piezas cerámicas pues ya tenemos el complemento pues con los vagines de uso habitual Carlos V de hecho dice que nació en un vagín o sea que no tiene una figura a la hora no hay testigo de su nacimiento por la nación en el recete de la reina de entonces porque normalmente en un nacimiento se hace con testigos que testifican que ese es el hijo de la reina en este caso no se fiaron de que ella dijo que ese era su hijo pero no hubo testigo de su nacimiento por el sufradero en el recete del palacio pues nacerían uno de estos lo que vamos a ver ahora supongo cabroso pero es así eso lo he elegido entonces tenemos el paciente como igual el resto de la cerámica de medio año y de baño completo también los hay no solo de loja blanca sino también verdes marrones de distinto tipo aquí tenemos los vacines bajos son de dos asas para manejarlos bien tienen un ala muy grande de 4 o de 3 o 4 centímetros que permite asentarse y luego a veces tienen también cordones verticales que refuerzan el ala para que no se quiebre no estos son los de vacines bajo y aquí tenemos los vacines altos que son ya de mayor comodidad estos vemos que al cocerse al estado de la ciudad se han cogido piezas de otros colores si se escurre el vidriado de una otra pieza hay entre cerones este y luego tenemos también de baño completo pues son las mismas formas altos y bajos la forma es casi idéntica pero siempre tienen detalles diferentes y luego por no acabar con esto pues acabamos con otras piezas cerámicas también importantes como es la calefacción que hemos visto en la habitación que no se me conserva porque recuperada entera en las similas bajas que serían para calentar toda la habitación Carlos V en Europa está acostumbrado a otro tipo de calefacción y de hecho varios de la gente que le acompaña se quejan de lo incómodo que resulta en España los hogares bajos que hacen mucho humo y provocan olor y demás entonces ellos están acostumbrados a tener estufas estufas que no producen humo y las conocen acompañando a Carlos V tanto ellos los europeos como los aristócratas españoles que van que viajan a Carlos V a Europa conocen ese tipo de estufas y Carlos V en su último viaje ya para retirarse ahí llega a la red en el barco llevaba una estufa de placas no de cerámica sino de placas metálicas pero con la misma estructura y en yuste le montan al final porque seguía teniendo frío con el hogar bajo tradicional en España y le montan una estufa también de placas que es la que vamos a ver ahora son estas estufas son estas estufas que está la carga y la salida de humo está en otra habitación o en un pasillo a bañejo dentro de la habitación que hay que calentar solo está este cuerpo que irradia calor son placas de cerámica que pueden ser también de metal luego en España estaba la chimenea grande de tiro abierto sin cámara de humo que revoca depende de las condiciones los días de hoy por ejemplo estarías ahumado no ardería nada entonces luego se completaba con braseros de cisco que se repartían por las estancias en distintos lugares y luego como hemos visto en la descripción de los aposentos de Carlos V las paredes se cubren con tápices y telas los suelos con alfombras para mantener el calor dentro de la habitación por ejemplo las paredes de piedra para tener al sol y se llevan todo el calor entonces estas estufas la de la izquierda es de 1520 la otra es de medio de siglo son alemanas por ahí y en España aquí en las inmediaciones cerca bueno cerca de aquí en Vergara tenemos la que reconstruía Antonio Perla que reconstruía a partir de unos azulejos que aparecen en la cachada de un palacio que no pintan nada esto pues fue un plan decorativo de una restauración que hacen y que corresponden a placas de cerámica nosotros algunas de las piezas en relieve que tenemos de cerámica en relieve al principio pensamos que podían ser precisamente de una estufa luego ya no nos ha terminado de convencer pero hay algunas en las que tenemos todavía ciertas dudas algunas que tienen el marco perfectamente marcado rebajado con alguna marca de fuego y algunos retratos algunas de las que tienen no la de dos mujeres que hay pero la de con hombres hay dos piezas que pueden tener a esto no lo descartamos puede ser bastante improbable pero a lo mejor es más las ganas que tenemos de que sea de la realidad pero vamos aquí hay gente de Logroño en Logroño si había en Najera también habría aquí posiblemente más fácil que hubiera estufar esta es alguna estufa montada esta es en Najera y a veces son piezas sueltas que no se saben interpretar o colocar y que pueden venir bien ser para algún tipo de estructura semejante a esta aquí vemos un poco el esquema de la reconstrucción la carga siempre por la habitación de la derecha y luego todo el cuerpo que irradia calor es el que está dentro de la habitación y ya para terminar con dos ejemplos aunque son un poco exagerados lo que se puede hacer con este tipo de chimeneas las chimeneas que se ponen en las series estas alemanas de la sista de los sábados y domingos y casi todas salen a una en Suecia y es este tipo de chimenea cerámica pues estas últimas ya son más modernas la de la derecha es de San Petersburgo que tiene 5 metros de altura y es una de las dos que hay usado un inmenso a cada lado de la puerta hay unas turbalistas que se cargan por otra habitación y ahí no entra humo ni nada se cargan incluso a los meses de otras dimensiones espectaculares y la verde de la izquierda que es también del siglo XVII es un poco más antigua pero ya se leen la cara daño pues en principio ya es todo lo que tenía que preparar agradecidos si tenéis alguna pregunta o duda o algo que pueda hacer gracias aplausos aplausos gracias salida en una de las orejas de las escurillas hay varias con una flor de risa y pues tal eso puede significar puede ser por relaciones familiares en cargos la flor de risa parece en la heráldica de familias españolas de siempre luego con Carlos V se reabrida sobre todo para conmemorar las victorias sobre Francia pero ya existía antes el tema y entonces puede ser simplemente para representar a la familia o a veces el alfarero también que le gusta o puede ser simplemente índice cronológico si hace esa vajilla a partir de cierta fecha o conmemorando una victoria sobre Francia porque esas son las que hemos ganado a Francia y esto se vende más y se vende o sea eso ayuda a vender más piezas estas son las que suelen ser por el caro bueno pues nada más lo único pues ya nos queda pues invitaros a que subáis a la Jera a que veáis estas piezas en el Museo Najerillense no todas están expuestas pero contactando con Javier o con nosotros con amigos de la historia Najerillense o Cede se puede poner en contacto con nosotros pues hacemos una visita de las que hemos hecho muchas últimamente que llamamos el Museo Oculto que son las piezas que no están expuestas normalmente en la colección y que se pueden ver entonces pues que os invitamos a todos y os ponéis en contacto con nosotros y sin ningún problema muchísimas gracias por su asistencia muchísimas gracias a Adrián al Ayuntamiento de Logroño a Fudesil de Villa y todas las asociaciones y bueno pues un éxito en el ciclo y adelante con todas estas actividades culturales no sé si Cede quiere cerrar porque es el final bueno pues cerramos aquí y muchas gracias por vuestra sustencia aplausos 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 gracias